Hola, soy Marcos Dantus de Estado México y también del programa Shark Tank. Los espero el 30 y 31 de agosto en Oaxaca para el gran evento del ISEO, el gran encuentro de emprendimiento en donde voy a tener la oportunidad de tener una plática al lado de muchas otras gentes importantes del ecosistema. Nos vemos por ahí. ¡Gracias!